¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos a otro episodio de Laura Nube en YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre Disney Magic en Doms porque hay un montón de novedades de las que no hemos estado hablando, los últimos eventos, lo que se viene, la próxima actualización que ya es esta semana y bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Lo primero que les quiero mostrar es la última temporada en la que estamos ahora, la número 10, ya no puedo creer que vamos 10 temporadas, cada una más o menos abarca 3 meses y se separa en 3 actualizaciones que aproximadamente duran un mes, más o menos como siempre. Tuvimos la actualización 87, en este momento estamos en esa en realidad, en donde tuvimos contenido permanente de Ratatouille. Bueno, acá me pasé a la página de Disney Magic Kingdom oficial y por acá están todas las actualizaciones, esta es la 87 en la que estamos ahora, como les decía, me encantó que también agregaron Santa Claus de Pesadilla antes de Navidad y la bruja de la película Valiente. En realidad son los dos parte del pase, como pueden ver acá, uno fue, la bruja fue del Kingdom Pass, o sea del pase premium sería el pago y Santa Claus sí es del pase gratis, pero bueno, se consigue allá en los niveles, los últimos, ¿no? Además en esta actualización tenemos a Emil y Antón Ego de Ratatouille como contenido permanente que hablábamos recién y me parece un buen aporte, le suma un poquito más a la historia de Ratatouille. Igual varios de ustedes me han comentado como que este personaje, Antón Ego, como que no les convencía del todo, preferían que estuviera el cocinero. Esos mensajes me llegaron unos cuantos, todos diciéndome lo mismo, o sea, hay preferencia por el cocinero que el, ¿cómo se llama? El crítico, el que degusta esta comida y hace sus críticas sobre los Chess. Bueno, a mí mi favorito ha sido Santa Claus, pero bueno, no, no lo conseguí y no creo que lo consiga todavía. Bueno, tenemos tiempo porque estamos, como les decía, en la primera parte, en la primera actualización de tres que son parte de esta temporada. Volviendo al mapa de contenido en el que estábamos, en esta actualización también tuvimos un desafío de la torre, el evento de Maléfica, que yo no lo jugué esta vez, mal yo, pero bueno, me lo salté un poquito. Pasamos a la siguiente actualización, que es ahora, ya se viene, es un mega evento de Muppets, pero en realidad es como que una segunda parte, ¿no? Porque ya tuvimos una actualización sobre Muppets, fue hace un año, me acuerdo, acá está, en diciembre del 2023 justamente, y estos eran los personajes de aquel momento. Creo que eran, son como que los más conocidos, ¿no? Yo la verdad no conozco mucho Muppets, nunca lo miré y solo vi un especial de Haunted Mansion que salió en Disney Plus, creo que fue el año pasado o el anterior, entonces ahí conocí a un par, pero la verdad es que nunca lo miré, entonces bueno, no puedo opinar mucho, pero mucha gente estaba contenta con que agregaran este contenido de Muppets, así que buenísimo para ustedes, si les gusta y les aporta al juego, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener más contenido de Muppets por acá, a ver si entramos a las noticias de nuevo, acá vamos a ver las notas del parche que ya están, y estos son los cinco nuevos personajes que van a ser parte de los Muppets en Disney Magic Kingdom, dice de Muppets parte 2, ¿no? Y dice, ¿qué hay de nuevo? Bueno, vamos derecho al contenido, yo no los conozco mucho, así que discúlpenme, como les decía, si los nombro mal, no sé si estos son los nombres también en español, capaz que son diferentes, pero acá en inglés al menos dice Dr. Bunsen Honeydew, que supongo que es este que tiene como una túnica, un atuendo de doctor, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Me puse a buscar quiénes son porque así no estoy inventando cosas, acá tenemos a Víker, es el de pelo como rojo-naranja, es este personaje que está acá, después nos decía Fossi el Oso, ese es el nombre, está por acá, después tenemos a Gonzo, también va a ser parte, está allí, no, acá atrás, y por último a Pepe el Langostino, eso me salió cuando yo busqué lo que decía en Disney Magic Kingdom, que decía Pepe the King Brown, no sé qué significa, pero aparentemente en español es Pepe el Langostino, estos son entonces los cinco personajes y aparentemente ninguno de ellos dice que sea premium, o sea que se canjé con gemas, ¿no? Eso me pareció raro, pero por otro lado está bueno porque van a poder conseguir todos los personajes si juegan el evento completo. Además dice que vamos a tener un par de establecimientos nuevos que se llaman algo así como... busqué en internet a ver qué era y decía soporte de conos de miel y ondas de libélula, que incluso busqué a ver qué tenía que ver con Muppets y parece que en un episodio uno de los Muppets pide que quiere eso para un no sé quién y como que todavía lo sigue esperando, como que nunca le dieron nada, no sé, eso algún chiste interno de Muppets que no conozco. Y después dice Peppermint Milkshake Stand, es un puesto de batidos de menta. Además vamos a tener una nueva decoración que es un topiario de Kermit la rana, que es la que conocemos y que es el personaje que tuvimos la otra vez en la primera actualización de Muppets. Además vamos a tener dos atracciones nuevas que es Muppet Mobile Lab, que dice laboratorio móvil de los Muppets. Y después sería algo así como el truco espectacular de Gonzo. No sé si hace como magia o algo, no sé, como un truco espectacular. Bueno, después carrozas dice que no vamos a tener y disfraces tampoco. Y acá tenemos la fecha en que comienza el mega evento, va a ser del 7 de noviembre al 28 de noviembre. Y esperen porque acá arriba dice que la actualización se va a poder descargar el próximo 5 de noviembre, que eso es el martes que viene. Y el 7 a los dos días, o sea el jueves, ya empezaría el mega evento. Bien, acá también tenemos que se va desbloqueando en cada capítulo del evento, ya sean los personajes, los establecimientos, ahí lo pueden ver. También dice que vamos a tener un Tupper Event, o sea de esos de los que se tocan, cositas. Después tenemos el trofeo de oro, que estas son las tres fechas que tenemos posibilidad de conseguirlo. Ahí dice todas las atracciones y personajes que participan. Y bueno, creo que después, bueno, el balance de cofres y ninguna otra novedad. Volviendo nuevamente al Roadmap de la temporada 10, después de esta actualización, que es la 88, con el mega evento de Muppets, vamos a tener la actualización 89, en donde se viene un mini evento de Inside Out 2, o sea de Intensamente 2. La película nueva de Pixar, que bueno, tiene nuevos personajes y ahora los vamos a poder conseguir. Primero que nada, les voy a confesar algo, no conozco los nuevos personajes, porque todavía no vi la nueva película de Intensamente 2. No, no, soy un desastre. Ya está incluso en Disney Plus, pero bueno, no he podido, no he podido. Mucho estudio y trabajo. Pero por acá les voy a mostrar que encontré esta imagen y estos nuevos personajes, si están como yo, que no tienen ni idea, tenemos a ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento. O sea, tenemos cuatro nuevos personajes para un nuevo mini evento de Intensamente 2. No sé cómo van a organizar esto, pero ojalá que pongan a los cuatro personajes en este mini evento de una, ya sea con Premium o no, pero que se puedan conseguir los cuatro, porque así como que tenemos la colección completa, estaría bueno que tengamos todos y que nos dejen uno para un futuro desafío de la torre, por ejemplo. Entonces, ojalá que estén todos. Pero bueno, eso sería lo que se viene en Disney Magic Kingdom y con esta actualización 89 yo creo que ya terminaría el año, ¿no? Porque la 88 arrancaría ahora que recién empezamos noviembre y la siguiente va a ser en diciembre, la de Inside Out 2. Entonces, sí, ahí incluso, bueno, ¿cuándo tendremos lo de Navidad? Bueno, o sea, no Navidad, pero sí, la decoración de Navidad en el parque, todo esto, todo lo decorado de invierno, ¿no? Con nieve y eso, yo creo que no va a ser ahora, yo creo que será para la siguiente, para el update 89. Y bueno, ya está, ya estamos en diciembre, fin de año y el siguiente roadmap sería la temporada 11 para el año 2025. Bueno, déjenme ustedes en los comentarios qué les gustó de esta temporada 10, de la actualización que tenemos actualmente, del contenido permanente de Ratatouille, ¿les gustó? ¿Ya lo alcanzaron? ¿Ya lo tienen? Yo todavía no, no llegué, estoy un poco atrasada en mi juego, la verdad, honestamente, hasta con el contenido permanente estoy atrasada. Ah, les hago un pequeño resumen, ustedes ya lo vieron porque en realidad yo lo compartí, mi avance en el canal de YouTube, sobre el último evento que tuvimos, que fue, ya que estamos por acá, vamos a mostrarlo y hablar de eso, Silly Symphonies, la actualización de este pequeño corto sobre los tres cerditos, Caperucita Roja, el Lobo Feroz, ¿y qué pasó? Yo, honestamente, quedé totalmente decepcionada. Este evento dije, lo juego todo, lo quiero conseguir todo, porque es como un clásico, es algo muy de la época original de Walt Disney Company, entonces es como que necesitaba tenerlos. Y lo jugué, lo jugué hasta con alarma, recuerdan, ¿no? Que yo algunas veces me ponía alarma para que me saltara ahí la notificación de que se había cumplido una misión y ya tenía que enviar a otros a buscar fichas o lo que sea. Sí, menos de noche, ¿no? Porque de noche duermo. Entonces me jugué este evento con la intención de conseguir absolutamente todo. Tenía un montón de gemas que venía ahorrando porque sabía que se venía, ya lo habían anunciado. Y sí, lo primero que hice, desde el primer día conseguí a Caperucita Roja, que era el personaje premium, o sea, que se canjea con gemas. La conseguí y dije, ta, que me ayude enseguida a conseguir todo lo demás. Y no, no me ayudó mucho porque también pedía como muchas monedas para subirla de nivel después. La cosa es que no completé el evento. Me quedé sin el lobo feroz, que era el último personaje. Es más, ni siquiera llegué a desbloquear al lobo feroz. O sea, hice la primera parte en la que van todos a la casa y se enfrentan a él, pero después ya no llegué a la segunda parte. Lo que más me tranqué fue con los cerditos y también algunos ya después pedían muchas monedas para subir de nivel y ahí me tranqué. O sea, cada vez que iniciaba una misión nueva, me pedía subirlo de nivel a uno o al otro y estaba trancada. Además, la carroza ahora, o no sé desde hace cuánto pasa esto, pero yo me enteré ahora porque jugué este evento. La carroza del evento ya no aparece a los pocos días para canjear con gemas, sino que se consigue a través de una opción ahí que hay en el juego, en un botoncito que es con gemas, pero con más gemas, porque es como que va evolucionando esas recompensas que uno va consiguiendo que te dan cosas a cambio, pero para llegar a la carroza tenés que pasar por otras. Entonces son más gemas que te piden. Entonces no tenía el apoyo de la carroza tampoco. Mismo Disney Magic Kingdom se dio cuenta de esta situación porque a medida que íbamos avanzando con el juego, nos fueron dando, casi a lo último en realidad, nos fueron dando algunas fichas de regalo para poder subir de nivel o completar las fichas que nos faltaban de algún cerdito para poder darle la bienvenida, porque ni siquiera eso podíamos hacer. Además, otra cosa que me estoy acordando en este momento es que esta vez pidieron más nivel. Por lo general, creo que siempre llegaba hasta el nivel 5. Durante un evento, los personajes nunca había que subirlo más de nivel 5. Esta vez sí, ya te pedía nivel 6, 7. No quiero inventar, pero sé que eran más del 5 era. Y eso me llamó también la atención, no me lo esperaba. Y por último, otra cosita que me estoy acordando es que también era como obligación subir de nivel a una de las atracciones, me acuerdo, para completar una misión, un objetivo del evento. Que eso antes nunca pasaba. Siempre estaba la opción de subir de nivel a una atracción del evento para que te diera otras fichas que precisabas. Pero no era obligación para cumplir una misión. Bueno, esta vez sí. O sea, la complicaron por todos lados, básicamente. Subieron como que la dificultad, un pasito más en cada cosa. Y me pareció mucho, no solo a mí, por lo que estuve leyendo, otras opiniones, a todos se les complicó. Y también se nota que Disney Magic Kingdom lo notó porque nos hizo estos regalitos extras de fichas y de monedas porque se dio cuenta que nadie estaba llegando, ¿no? Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!